Feria de Ciencias del nivel secundario en el Colegio Privado Mecenas. Bueno, estamos muy contentos, realmente los chicos se lucieron. Hubo muchos temas variados, tuvimos juegos matemáticos, que son los que a mí más me gustan, y la gente reaccionó bien. Después teníamos los chicos de segundo y tercer año con el tema de los desastres naturales, huracanes, tornados. Trabajaron con realidad virtual, tenían los anteojos, así que estaban muy contentos. Primerito con el tema de los volcanes, que hicieron su experimento con el volcán que explotaba. Después teníamos a los chicos de quinto con el tema de las emociones, que hoy tanto está en boga, y les explicaron muy bien, muy bien. El grupo de quinto se lució mucho con su estande, las emociones. Robótica, nuestro gran sueño hecho realidad, los chicos programando y jugando con los robots. Teníamos también parte de lo que va a ser nuestra gran presentación, que es el árbol genealógico, que fue nuestro proyecto anual, con una de las alumnas, Agustina Rossetti, que nos contó toda la historia de sus abuelos, bisabuelos, que vinieron de Rusia, Polonia. Después también los chicos más grandes con la responsabilidad social limitada de una empresa. Y otro grupo vendiendo los productos de microemprendimiento. Todo muy actual. Todo, todo muy actual, todo muy movido. Los chicos muy entusiasmados y con muy buena respuesta a todos los que se acercaron. O sea, van perfilando lo que van a hacer una vez que salgan de la secundaria. Sí, sí, tenemos justamente el último año, tenemos ya los chicos que ya están recibidos, porque esa es la sensación de ellos, que ya van a avanzar para la universidad, y otros ya solamente piensan en poner una empresa. También están pensando en el concert, en próximos días. ¡Wow! Ese ya es la pastillita del año. El primero de noviembre vamos a estar disfrutando del concert de los chicos de secundaria, con participación de nuestros músicos, nuestros bailarines, que le están poniendo toda la mejor, justamente para llegar con toda esa fecha, que va a ser en el hogar escuela, a las 8 de la noche, y por supuesto ustedes están invitados desde ya. ¡Gracias!